Un gusto tenerlos otra vez conmigo. Pues fíjense que ahora quiero enseñarles a tejer algo muy muy rápido, muy sencillo y muy fácil. Les va a gustar. Esto para las amigas, los amigos que apenas están aprendiendo a tejer, es lo más fascinante. Van a ver que lo van a tejer rapidísimo. Vamos a hacer un chaleco, un chaleco que es rueda, es ruedita. Vamos a empezar a tejer con un cuadrito que lleva la espalda y luego posteriormente vamos a hacer la bocamanga y todo alrededor. Van a ver qué padre y qué divertido va a ser. Acuérdense que ya estamos en temporada de frío, entonces hay que hacer algo bonito, pero que también nos tape, ¿sí? Y para las amigas que les gusta tejer para vender, van a ver qué bonito va a ser esta prenda, les va a encantar. Pues vamos a empezar. Miren, para tejerlo vamos a ocupar 300 gramos de este hilo peludito. Es un hilo, este, gordito que tiene pelito. Este se llama fashion, 300 gramos. Y 100 gramos de un hilo liso. Yo en esta ocasión voy a trabajar con un hilo, es lanita, se llama hilé. Este es un poquito más delgado que este, ¿sí? Lo vamos a tejer estos y este, pueden ocupar también un estambrón, un madejón, un claro de luna, no sé lo que les guste. Pero en esta ocasión yo voy a ocupar este porque me encantó la combinación, vean. Ahorita está muy, muy de moda este color, entonces por eso lo escogí. Acuérdense que las amiguitas o amiguitos que no pueden tejer con sus dedos pueden ocupar el gancho del 12 si es que tejen flojito. O un gancho del 15 si es que tejen apretado, ¿sí? Estas son para las que tejen apretado y estas para las que tejen, los que tejen muy sueltecitos, ¿sí? Pues vamos a iniciar tejiendo y espero les guste. Miren, para iniciar nuestro chaleco vamos a tejer cadenitas. Acuérdense, los que no quieran tejer con su dedo pueden ocupar su gancho. Hacemos nuestro nudo corredizo y empezamos a tejer como si nuestro dedo índice fuera un gancho. Nuestras cadenitas deben de quedar grandes y parejitas. Ahí van 2, 3, 4, 5, 6, vamos a hacer 16. 17, 16 cadenitas es para talla, esto no debe de ser lo ancho de su espalda, va a ser un poquito menos ancho de lo que mide su espalda. Es un cuadrito que llevamos atrás. Esta medida es para talla 30, 32. Si quieren 34, 36, pónganle 4 cadenitas más o 3, no le pongan muchas porque acuérdense que con el dedo crece mucho. Entonces empezamos a tejer medios puntos, tenemos hoyito arriba y hoyito abajo. Siempre vamos a tomar el que está abajo. Y tenemos que tejer los mismos medios puntos de las mismas cadenitas que iniciamos tejiendo. Si fueron 16 cadenas, vamos a hacer 16 medios puntos. Aquí llevo 1, 2, 3, 4 y 5. 15 y 16. Ya están 16 medios puntos. Acuérdense que es muy importante contarlos porque luego mucha gente desde ahí empieza mal, empieza a tener menos medios puntos. Para seguir, para la segunda vuelta, nada más denle vuelta a su tejido y luego, luego van a tomar el primer hoyito. No vamos a hacer cadena ni nada. Vamos a empezar a tejer el primer hoyito y vamos a contar otra vez que sean 16 medios puntos. Y así nos vamos a seguir hasta tener un cuadrado. Le pueden poner unas 18 vueltas. Tienen que ir contando cada vuelta que tengan sus mismos puntos. Ya tengo mis 18 vueltas. Aquí es difícil contarlos porque tiene pelito, pero ustedes van a contar los hoyitos. 1, 2, 3, 4, así hasta que tengan sus 18 vueltas. Ya tengo aquí mi cuadrito. Entonces, ahora vamos a tejer la bocamanga. Es donde va a entrar nuestro brazo. Entonces, vamos a tejer así cadenas súper, súper flojas. Miren de qué tamaño son. Miren un poquito más ancho que mi dedo. Ahí van 2. Vamos a tejer 12. 3, 4, 12 cadenas. Y vamos a prender, si las tejimos aquí en esta parte de aquí, vamos a prender en la parte de abajo de nuestro cuadrito a donde iniciamos. Aquí vamos a prender con un punto deslizado. Y este va a ser el hoyo para meter nuestra manga. Si ustedes son talla más grande, entonces le pueden tejer 14 cadenitas o 15, dependiendo. No le hagan mucho porque luego quedan los hoyos de las bocamangas muy grandotes y no se ve bien. Ahora vamos a tejer medio punto hasta llegar al otro extremo del cuadrito para que acá volvamos a tejer nuestras 12 cadenitas y prendamos acá. Ya tengo mi cuadro con mis dos bocamangas, vean. Entonces, ahora vamos a empezar a tejer todo lo que es nuestro aumento. Vamos a tejer 2 puntos en cada espacio. Vamos a aumentar. Miren, vamos a hacer aquí 2. 1 y 2. Hay gente que luego les queda mucho, mucho vuelo. Entonces, yo creo que lo que les aconsejo es que tejan 3 hoyitos, les tejan 2. Ahí ya llevo 3 hoyitos con 2. En el mismo hoyito van a tejer 2, ya vieron. 2, 2 y 2. 3 hoyitos con 2 y un hoyito, el hoyito que sigue. Tenga cuidado de no saltarse. Su dedito de la mano izquierda les va a ir indicando donde les toca. Y en el siguiente hoyito tejen 1. Otra vez, 3 hoyitos con 2. Y luego, un hoyito con 1, para que no les dé mucho vuelo. Vamos a quitar un poquitín de vuelo, para que no se nos haga ola nudo a la hora que ustedes se lo pongan. Ahora, hay gente que teje muy apretado, entonces sí le conviene ponerle todo doble. Entonces, ustedes tienen que ir mediando y tienen que ir viendo. Entonces, vamos a tejer todo, 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 todo hasta acá. Y al llegar a las cadenitas, vamos a tejer igual. En una cadenita, 2, 2, 2 y en la que sigue 1. Y otra vez, 2, 2, 2 y en la que sigue 1. Así le vamos a dar toda la vuelta a nuestro chaleco. Bueno, aquí ya terminé mi vuelta, vean. Aquí ya empecé con dobles y en todas mis cadenitas, acuérdense, 3 puntos dobles y uno sencillo. Ahora, ya nos vamos a seguir tejiendo uno, uno, uno. Acuérdense que nuestra manita izquierda nos va diciendo en qué nos toca. Tengan mucho cuidado de no saltarse puntos, amigos, porque entonces se les va haciendo una cazuela y no les va a quedar bonito. Les tiene que quedar bien, bien planito, como si fuera una tortillita. Como si fuera una tortilla, un plato. Entonces, cuando ya se les empieza a hacer así cazuela para arriba, quiere decir que les faltan aumento y metan aumento. Pero si ahorita no se brincan ningún punto, en todos los puntos tejen, no va a haber necesidad de poner aumento. Ya se van a seguir normal, déjanle sueltecito, no muy apretado y se van a ir vuelta, vuelta, vuelta hasta terminar sus 300 gramos o hasta el tamaño que ustedes decidan. Pues miren, yo ya terminé todo alrededor de mi chaleco. Ya me terminé los 300 gramos de estambre de fashion. Ya tengo aquí lo de mis bocamangas. Entonces, ahora con mi estambre de color liso, le voy a sacar una hebrita por adentro y una por afuera. Y con dos hebras, aquí ya las tengo, vamos a tejer todo alrededor de nuestro chaleco. Vamos a amarrar aquí en la parte de abajo de nuestro sisa y de esta forma le vamos a tejer todo alrededor del chaleco y también de la manga. Miren qué bonitos se ven los colores. Acuérdense de ir pisando sus hebritas para ya no rematar. Miren, en esta parte de aquí, de la espalda, van a tejer un medio punto por cada hoyito. Se van a brincar unos tres. Pero en esta parte donde tejimos la cadenita, se acuerdan que tejíamos dos en cada cadenita. Entonces vamos a poner un medio punto cada dos medios puntos para que no nos quede muy hola nudo. Al llegar a la parte de la cadena, como les estaba mencionando, nos vamos a brincar uno y dos. Su dedo va a sentir y ahí van a meter. Nos brincamos uno y dos. Y van a meter para reducir un poquito porque si le meten en todos, les va a quedar muy muy hola nudo. Entonces pasan dos, miren, uno, dos y su medio punto para reducir un poco. ¿Ya vieron? Uno, dos y aquí. Al terminar, aquí ya vamos a unir el primero con el último. De esta forma, con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer una cadenita para sellar y entonces empezamos a tejer hacia atrás. No vamos a tejer en el primero, sino en el segundo y vamos a tejer el medio punto de cangrejo. Se llama de cangrejo porque tejemos hacia atrás. Miren, metemos, sacamos. Ya que tenemos los dos, los sacamos los dos otra vez. Meten su hilo y nada más jalan así. No van a cargar ni nada. Fíjense cómo lo van a jalar así. Y ya que tienen los dos acá, cargan y sacan. Y nuevamente. Este se llama medio punto de cangrejo. Y vean qué bonito quedan. Quedan como unos nuditos y se ven muy muy padre. Pues de esta forma van a tejer todo alrededor de su chaleco y todo alrededor de sus mangas. Cuando terminen su vuelta, van a terminar de esta forma. Este fue el último punto que tejí. Este es el primero. Entonces nos vamos a venir hasta acá y ya nada más vamos a hacer un deslizado para sacar todo. Así sacamos todo. Cortamos. Y jalamos así. ¿Ya vieron? Entonces de esta forma ya nos va a quedar así. Acuérdense que la hebrita que nos queda la vamos a esconder con un gancho chico entre nuestro tejido. No lo vayan a cortar. Pues miren, de esta forma les va a quedar su chaleco. Les tiene que quedar así como una rueda. Y vean qué bonito se van a poner. Yo aquí tengo mi maniquí. Lo voy a vestir. Vean qué padre queda. Lo vamos a poner así. Va a ser una prenda que les va a vestir mucho. Vean qué bonito. De atrás queda de esta forma. Este es el cuadrito con el que empezamos. Y de adelante les va a quedar así. Bueno, miren, aquí se puede poner un broche o se puede poner un botón. Yo hice una flor, tejí una flor con el mismo estable de la orilla. Ahorita le voy a prender un segurito, pero ustedes la pueden coser. Vean qué bonito se va a ver. Les va a lucir muchísimo. Vean qué padre. Pues miren, ¿qué tal les quedó? ¿Verdad que nos quedó padrísimo? Yo ya le puse la flor. Si ustedes quieren aprender a hacer la flor, busquen el tutorial que se llama, ¿Cómo hacer una flor? Ya tiene tiempo que lo subí. Ahí les enseño cómo tejerla. Yo ahorita nada más le puse dos niveles, pero ahí en el video yo les enseñé a poner tres niveles. Pues si les gustó este video, denle like, suscríbanse, acuérdense de compartir los videos, compártanlos, tejan su prenda, también véndanla, y van a ver que les va a ir muy bien. Pues les mando un beso a todos y muchas gracias.